gente estábamos cenando una escena familiar muy interesante muy familiar cuando de repente mostré este tiktok es is my fifth attempt of trying to drink a whole sprite without burping let's see if I can do it completamente en verde y yo mira cómo me enseñas a cruzar le dio y me dice ya tenés 30 años 30 años me dio así que ahora podemos decirles todo viejo papá no hay ningún tipo de respeto cuestión estábamos comiendo como una familia feliz papá empieza ahí claramente yo puedo nunca dice acá claramente yo puedo yo dije claramente yo no puedo vamos a comprar sprites y vamos a hacerlo aparte nunca nada lo motivó tanto como esto y me dijo vamos a comprar ahora seis sprites literalmente no tomes soda para ocupas espacio de tu barriga con gas se acuerdan y se mi cabeza como lo vamos a hacer rama y bianca y ahora y lucas papá y yo en la cara le tiene fobio a los eructos por favor quedate a ver esto tenés que participar del vídeo haciendo caras de desagrado haciendo así esas caras me gusta que las bien practica porque si queramos apostar algo en esta competencia debemos hacer dos reclamos a mí me deben un fernet ustedes dos y una merienda voz rama y papá como ya sabíamos papá tomó soda para probar por qué mierda era raro esta competencia y ahora no eructó y ahora ayer está calentando la space que tocando la sí la está calentando sí no te tenía como alguien tramposo yo estoy compitiendo conmigo no me rompan los huevos en ningún lugar en el tiktok dice tiene que estar a menos 23 grados centígrados si me tiré un pedo no pierdo no pedos no cuenta pedos no cuentan bueno saberlo perdón eructo también es un eructo silencio asqueroso que la casa que hace el que me termina de comer hace eso es eructo cuando como mucho y me lleno el cuerpo me empieza a hacer tipo así estoy acostada encima de su pecho toda una situación muy romántica y tierna y empezó que me hago vomitar encima entende que mierda te pasa está convulsionando pelotudo dice no lo puedo controlar pero no hace el desayuno a la merienda a la noche sabes que me dijo el otro día el otro día yo tenía las manos frías y le quise meter la mano en la panza para calentarme la mano y me dijo no no voy a hacer mal la digestión me va a caer mal la comida quise doctor no pero tiene lógica que lógica tiene amor en granlandia tienen todos cagados el almuerzo no saben a comer afuera en granlandia hacemos un pedo papel y tijeras para ver quien arranca dale un representante de cada equipo ya peyú pero no el primero que llega a 5 es último ay por favor ya peyú es más fácil ya peyú es más fácil pide la papel y tijeras ya oh le ganaron los dos ya está listo el favor de la última 3 pero le gané al mismo tiempo a 3,5 ridículo quien juega a 5 pide la papel y tijeras ya 2 fara bianca papá venís mal pide la papel y tijeras ya agarré papá 3,3 y yo sabía que iba a empezar todo esto fal pedo podemos hacer el chapechu para ver que iba a salir por favor como para sufrir chapechu ves te calentaste solo la tuya yo estoy llena de esto que tendría que haber hecho antes de la comida que estúpida tomé un poco de soda mi único problema es que yo no puedo no se eructar voluntariamente pudiera eructar voluntariamente eructaría ahora a largo todo y empiezo me entendes? no problema chinchín va eh va va que estúpida hola compraron el spray el like el like de esto como vamos compraron el spray no se puede no se puede la mirada sin muestras perdida desisto vas a limpiar la limitación del cuerpo humano eso puede se hace cachet y ahora si se puede no pero dale tiene que pasar un tiempo no diez segundos algo No tengas que ruptar No tengo que ruptar Por favor dejen no tengo alguien para ruptar Movere esta mierda Dale que te falta poquito La piernita la pierna Lárgalo Lárgalo todo en uno No tengo ganas de ruptar Yo se siente Como para ruptar Ay no creo que me voy a vomitar Ay para 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 No te voy a contratar spray Por favor no Ya esta, no importa ahora que te mueras Ay por favor Estoy muy transpirada No 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 se nada mas que la estoy pasando Esa Esa Fue como la primera palabra de un No soy solo la persona que lo logró Soy la persona que nunca mas eructó y murió Eso lo te sigo Ay pape Pensé que me iba a morir No lo voy a hacer No fue tan dificil No Pero porque no podes seducar No yo no puedo seducar Estas hecha para ganar la competencia Pero para morir en el intento No hay nada que Quiere tu fe Todos los días desayuna esto Lucas Terminaste no? Yo veo un poquito ahí Ay que verdad que sube como la puta madre Perdió Lucas Las mentiras No, no. еловir No tomo nada Quiero no tomo nada No fue Quiery No lo puedo mirar Se va a parar Tranquila Evo lo que estas sintiendo lo acabo de sentir Yo ya estoy mejor Tranquila si ¡Bah! Últimos, participantes. ¿Estás listo? No. Bueno, y... Va. 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 No se desconcentren. Yo soy un huevo. Paná, palomita, calmate. Se ha ganado preparoso. Está llorando, Ramiro. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Ay, gordi. Está temblando, Ramiro. No, 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 no. Sale, sale, sale. Uh, bueno, bueno. Eso. No sufrió nada. Qué tronca. No sufrió nada. Chula regia. Chula es tener una policía. ¿No sentís acá que no te entra en mi cuerpo? No, no. Tengo una presión, pero se me va a pasar. Ah, siento un poco de presión, pero no, no voy a eruptar. Ay. Va creciendo. Está dando claustro, fue de que no eruptes. Es que no sé cómo se va a calmar este sentimiento. Creo que no se va a ir. No, nunca tuvié. Creo que voy a quedarme así para toda la vida. Como que te generó un dolor crónico para así, o sea. No, me tengo que ir a acostarme. ¿Me puedo ir? No voy a eruptar, boluda. Me da ganas así. Hasta que eruptes. No, para, para, no. ¡Ah! ¡Ay! Voy a vomitar, voy a vomitar. Mira, Bianchi, para mí tenés que hacer que nadas. Qué buen contenido que vomite, por favor. Es buenísimo que vomita. Ay, no, no. Yo estoy regia, eh. Ah, Dios. No puedo creer. O sea, no solo ganó, sino que ganó sin eruptar de ninguna forma. Dos, tres. Yo me borreo. Vaya. No, pero no es así. Hizo así, hizo. Una caja. Mira, esto es una caja. Se lo van pasando. Las moscas tenían unos problemas. ¿Vamos a hacer uno lado del otro? ¿Cómo se juntas? Le tiro el móvil, se lo tiro, se desentendió. Era un video... ¿Viste cuando lavaba los platos y quedaba la comida en la coja? Era un video la mía que se lo comía, entonces ella cuando lavaba los platos a veces teñía arcadas y solo pensaba. Esa acción. Agarraba, viste, cositos metálicos que... Para, traes cinco de estos. Acabo de tener una arcada. Acabo de tener una arcada. No quiero pensar más arriba que como hacer una mujer comiendo esa rejilla, boludo. ¿Estamos bien? La verdad, gente, alto momento en familia. ¡Pruébelo! Si les gustó el video, like denle, suscríbanse. ¿Cuál fue el último video de Vómito Pan? ¿Cómo te miró el lunes a la noche en esto? Sí, para la cara que hizo. Está re tranquilo.